Pues yo puse los 9 ¿Y hasta qué ronda llegasteis? Hasta la ronda 6, pero porque me hice un tapón O sea, venían zombies por aquí y por detrás Y había un hueco de ese para subir hacia las escaleras Y va el tonto ahí y se me pone así agachadito ahí ¿Para disparar? No, que dispara, que se me pone agachadito y nos matan a los dos, claro ¿Qué pasa? Sí, pero como me traen a la ronda 4 Si te hice un directo, vamos a ir Perdona, me ha matado a la ronda 4 porque él no ha bajado Y ahí me toca un cuchillo balístico y me vienen zombies Mato a uno y no sé por qué hace el comandazo ¿Y por qué no estoy dando munición de cuchillo balístico? Porque no hace una mierda Venga, Sam, no me venga de champion Muy buenas a todos, aquí de Killer Game Free estamos otra vez Bueno, no, por primera vez Porque antes ha salido una partida fail, mejor no subirla Porque Isam le digo Isam, baja Y el Isam hace Que no me mata a un zombie, que no me mata a un zombie y le mata Entonces, como yo no sabía subir, pues me quedo ahí ¿Por qué no se puede subir eso? Mira, las armas aquí aparecen En verdad, sale el icono del arma por ahí Un puntazo Hostia, que tengo la cara Déjamelos Vete a la otra parte Mira, mira a ver que tengo la cara Isam Ven Sí, pero que tengo la cara No, pero son arañazos Que lo fallas Y pues eso Estamos aquí en el nuevo mapa de Borate Que ha salido hoy El Bengen También voy a traer mapas de multijugador Pueden que nos maten pronto Porque ya ha pasado antes, ¿vale? Pueden que nos maten pronto ¿Pero por qué? Isam, tírate ahí abajo Tírate ahí abajo Para ver qué pasa Tío, tía, te va Muerto ¡Hala! Venga Voy a viajar, Isam ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Bueno, ya sabes No es que te pone el tínas que le diera tu amigo, no Es que directamente es boom ¿Esta mente? Sí, pero ¿te has visto cómo Isam se ha quedado ahí? Como diciendo Venga, hasta luego Y... Muere ¡No morir! Que te calles, tío Isam, madre mía Es que... Por favor Es que sé que está a muerte No está haciendo nada mejor que hacer Pero por favor Venga Espere Hay niños Lo voy a subir Por partes Por... Que no le empuja el retramongo Venga De cinco Tu hermano Madre mía, tío Eso se llama ser fanboy Que vale, Víctor Que ya está Y... Pero ¿qué haces tú? Bueno, va Va, Isam Venga, va Vamos a tirarnos Venga No, tío No, tío No, tío Y Isam El arrona 3 No me la voy a jugar a cuchillo No, yo me tiro ¿Tenemos la lluvia máxima? ¡Va a tirarte! ¡Va a tirarte! ¡Va a tirarte! Me ha quedado todo de pico ahí ¿Pero por qué no hay corriente? ¿Por qué no hay corriente? ¿Por qué no hay corriente? Bueno, sí No tengo dunno No, cuz Yo te he traído, tío Por aquí, al tejado Claro Yo te veo Mi, me voy a coger la caja Que está aquí, Sam Me ha tocado La K40 Y San quiere venir A que le matan igual que antes Por no venir No, pero ahí se me ha dos bola Pensaba Pensaba que me había tocado la nueva Tío, me cae un 10 Cójate arma, va, cójate arma Bueno, va, voy a probar otra vez A ver si me quito esta Ole, la nueva arma El revólver Es un revólver Que te quite, es que es un revólver Y San tenía razón Eso es que te toca Es que no había que hacer eso Pero no había que hacer eso De lanzársela cinco veces Para una esta ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Van dos Tres Sería un poco troll Cuatro Y Cinco ¿Ya está o no está? ¡Eh! No me sale ¿Quién? Tío, pero no me funciona La mierda esa Willerrama ha troleado Sí, o sea, dice que sí Dice que sí Te tira cinco veces de una mierda de esa Tú cógela y deja de poner pegas ¿Por qué se la ha cogido? Por RPG Tío, es que madre mía Tío, ha matado El cuchillito de este momento Pero luego te la ha jugado El cuchillito ¡Oh! ¡Kabum! ¡Kabum! ¡Madafuck! ¿Dónde está el... Vamos a ver Bah ¡Eso es bueno, tío! ¡Tío! Además de patroler ¿Pero por qué no me sale esto De la ventaja hasta de mierda? No sé O igual no funciona Me cago en tu padre y Sam ¡Dios! Este tiene más suerte ¡No va, que me... ¡Me cago! ¿Y ahora dónde sale la caja? ¡Hostia, Paco! ¡Pero aquí tú desparejas del imbécil! ¡Ojo que la maquina la verdad, tío! ¿Y ahora dónde sale la caja? ¡Hostia, ha visto que he hecho un... Espérate, espérate, espérate ¡Quieto! Espérate, que recarga de esta Ah, no Bah, ya está ¡Quieto! A ver, vamos a ver ¡Ande, vamos! Aquí dentro puede ser... ¿Por qué no quita ahí los obstaculos? No, aquí no está Que aquí no está Que aquí no está Eh, ande Que no sé dónde estás Sí, que voy, que voy Los obstaculos no los tiene que quitar el gordo ese ¡Quieto! ¡Hostia, casi me caigo! Pues ya sabéis, sabe que hay una mierda de esas ¡Ande! ¡Hola, feo! Está aquí ¡Hola, gordo! ¿Tú qué? Ah, coño, que hay que mantener pulsado ¡Coño, pasa! ¡Quieto! Espérate Le voy a dar la droga Ya, míralo ¡Hostiazo tremendo! ¡Quieto, levanta! ¿Que no te siga a todas partes? Sí Acuérdate de no dispararle, ¿eh, Sam? Porque se vuelve a su celda Si le disparas a este, se asusta y se va a su celda Y la llave se va a tomar por culo Así que... Ya tú sabes Mejor Me voy a ver esta puerta Tengo curioso ¡Eh! ¡Qué genio! Tengo una pieza y no sé de qué ¡Eh! ¿Qué dice? Ahí, ahí abajo ¡Otra, tío! ¡Hostia! ¡Otra! ¡Toma! ¡Otra! ¡Toma! ¡Ande! Pues ahí hay cuatro, así que No ¿Eh? Aquí no ¿Dónde se coge la vida esa cólica? ¡Pedazo bug! ¡No, mira! Ahí en el aire ¿Dónde se coge la vida esa cólica? ¡Va, aquí! Anda, Echa Ancha, aquí A mí no me deja Ah, sí, aquí, mira Que no sé ¡Eh, no me... No, pero que no me deja Colocar la pieza Se llama bug Ah, no, ahora ¿Eso es de la novia? No tiene nada Pieza incorrecta Pieza incorrecta Pieza... Pieza... Me pone pieza incorrecta Y Sam Piedra, aquí hay otra pieza ¿Dónde está? ¡Ancha! ¡Ancha! Aquí Otra pieza Aquí, en el suelo Pero es la que llevaba yo encima No me ha servido de nada ¡Quita! ¡No es, tío! ¡Ah, Paco! Que me matan Por aquí no hay nada Aquí hay una... Mira, aquí hay una desatequina